Moriré a dedicar esta canción A ver si me devuelves mi cariño Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino Acordate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Que a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por favor, si tienes corazón, me enséñalo y regresa Canta, canta, canta que tú dichas, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca, mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón, ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción, tu sabes que yo cumplo juramento Acordate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Que a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por favor, si tienes corazón, me enséñalo y regresa Canta, canta, canta que tú dichas, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca, mientras mi alma llora Así se canta en México Si quieres que me arranque el corazón, ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción, tu sabes que yo cumplo juramento Acordate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Que a todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por favor, si tienes corazón, me enséñalo y regresa Canta, 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 canta que tú dichas, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca, mientras mi alma llora Canta, 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 canta que tú dichas, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca, mientras mi alma llora ¡Gracias por hacer atención!